Te tengo que confesar, y esto ya parece un verdadero confesionario en el que abro el micro y me pongo a contar todo tipo de intimidades de lo más personal hasta lo más profesional, pero es así, te lo tengo que confesar. Y es que te tengo que confesar, y creo que ya lo habrás deducido con estos 300 capítulos que llevamos a nuestras espaldas, que una de mis grandes pasiones es el desarrollo, una de mis grandes pasiones es programar. En esto puedo estar horas, no solamente horas, puedo estar días completos desarrollando sin parar, como si no hubiera otra cosa, porque lo disfruto muchísimo, sobre todo por el golpe de adrenalina que representa empezar desde cero y terminar con un pequeño desarrollo o un gran desarrollo. En este sentido, una de las mayores satisfacciones que me he llevado últimamente, bueno, los últimos años, es todo lo relacionado con el scripting en Bash o incluso con el scripting en PowerShell. ¿Por qué no? Porque al final lo que se trata es de un script que viene a, ¿cómo te digo yo?, a relacionarse de forma directa con la máquina con la que estás trabajando. Viene a ir directamente a las tripas de tu máquina. Bueno, no tanto, pero tú ya me entiendes. Quiero decir que al final, pues a lo mejor estás, como en el caso de la Raspberry, midiendo una temperatura que es algo completamente físico o programando el encendido de unos LEDs que igualmente es algo físico. Es decir, que estás viendo cosas tangibles. Con lo cual, un pequeño script que simplemente encienda un LED es un golpetazo de adrenalina que va directo a, vaya, un subidón, un subidón de adrenalina. Es algo que empiezas, terminas y lo ves completamente terminado. Es tu pequeña criatura. Y en este sentido lo disfruto muchísimo. Así que hoy te voy a hablar un poco de scripting en Bash, por uno de estos de preguntas y respuestas, y de algunas que otras cosas más interesantes. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 304, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos, un script en Bash, en PowerShell o lo que tú quieras. Vamos, cualquier servicio que puedas imaginar. Ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Es decir, cualquier cosa que quieres hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, para aquellos que habéis echado de menos esto de las preguntas y respuestas, al final, pues, un poco esto de YouTube, esto de la publicación de vídeos en YouTube, está trayendo su repercusión. Su repercusión no tanto en lo que a vistas se refiere, pero sí en lo que a una serie de participantes nuevos que han pasado a la palestra y que parece que en YouTube tienen menos problema o menos vergüenza a la hora de preguntar. Preguntar casi cualquier cosa que te puedas imaginar, pero preguntar. Y al final, pues, sirven para traerlos también aquí al podcast y poder compartir con vosotros estas preguntas, estas respuestas, donde yo voy a dar mis propias respuestas, pero probablemente tú también tendrás las tuyas, incluso que si las compartes aquí, pues, fantástico. Vaya. Bueno, empiezo con la primera, que es sobre Es Libre, y Claudio pregunta. Hola, Lorenzo. ¿Cómo va todo? ¿Dónde se puede escuchar las charlas de Es Libre? Me interesa mucho y no pude asistir. Gracias. Saludos. Bueno, indicarte que, de momento, en el momento de preparar, bueno, antes que nada, decir que, para que no esté enterado, en los días 25 y 26 de junio, creo recordar que fue, participé en las charlas de Es Libre. En concreto, el viernes 25, impartí una charla sobre, bueno, más bien que una charla, fue aquello, un taller sobre desarrollo de aplicaciones nativas en GNU Linux, utilizando Javascript. En concreto, utilizando GJS y Javascript para desarrollar todo esto de aplicaciones nativas. La verdad es que es algo que a mí me resulta súper gratificante, porque creo que es un impulso muy interesante que le ha dado Nome, está utilizando el motor de renderizado, bueno, el motor de Javascript que utiliza Firefox, pues Nome lo está utilizando para, pues, básicamente esto, para desarrollar aplicaciones nativas, pero en Javascript. Siempre he pensado que esto ha sido una forma de traerse a los desarrolladores, o por lo menos de intentar acercarse lo máximo posible a los desarrolladores, a los desarrolladores que actualmente, pues, como sabes, Javascript está tomando mucha fuerza, tanto en la parte del backend con Node.js, como en la parte del frontend, directamente con cualquiera de los frameworks que actualmente están partiendo el mercado, como puede ser React o Vue.js o cualquiera de estos. En fin, que creo que ha sido un movimiento muy inteligente. Entonces, en este sentido, pues, impartí esta charla para ver si hay más gente que se anima a esto. No se trata de hacer una gran aplicación, sino simplemente de pequeñas aplicaciones y luego poco a poco te vas lanzando. Pero, vaya, puedes particularizar, como siempre digo, tu escritorio, tu sistema, para que funcione exactamente como tú lo necesitas. Y partiendo de Javascript, pues, puedes llevar el escritorio a lo que tú quieres. Y luego la otra charla era sobre entornos de desarrollo altamente productivos. Lo cierto es que, gracias a Ángel de Ugeek, pues, que fue el que me empujó a esto, de los Tiling Window Manager, que tanto te ha dado la paliza en los últimos tiempos. Y gracias, sobre todo, bueno, gracias sobre todo a Ángel, pero, en segundo, a BSPWM y a Polibar, pues, actualmente tengo un entorno de escritorio que, para mí, es muy productivo. Y es algo que quiero compartir con todo el mundo. Quiero compartirlo con todo el mundo porque me gustaría que todo el mundo pudiera disfrutar de esta maravilla. A ver, no esto, quiero decir, esto es para todo el mundo, en tanto en cuanto cualquiera lo puede utilizar. Pero si, dependiendo del uso que quieras dar a tu ordenador, a lo mejor se adapta mejor a tus necesidades o peor. Yo creo que es independiente. Pero, sobre todo, si para escribir, para tanto escribir libros, como escribir artículos, como escribir código. Para cualquiera de estas disciplinas se adapta perfectamente. Es muchísimo más productivo porque vas mucho más rápido. Copiar enlaces, pegar enlaces, esto funciona perfecto. Bueno, total, que impartiste el taller primero del viernes y la charla, y esto se graba en vídeo. Tanto el taller, que está todo grabado, como la charla. Actualmente todavía no está publicado, por lo menos en el momento de preparar este podcast todavía no estaba publicado, pero en cuanto esté, no te preocupes, que aparecerá en atareo.es. Daré puntual información al respecto. De cualquier forma, por lo que tengo entendido, lo publicarán en Es Libre. Y he dejado un enlace a Es Libre donde se puede encontrar, vaya, toda esta información. La segunda pregunta es sobre clonaciones. Y es de Francisco. Y pregunta, tengo que hacer una clonación de mi disco. ¿Cuál me recomiendas? Cuando lo tenga todo instalado, porque hace tres días se me paró y no podía arrancarlo, ni en Windows ni en Ubuntu. Y cuando instalé Windows, se me instaló en el disco HDD y no en SDD. Así que llevo tres días con sus noches intentando arreglarlo. Ya he conseguido instalar Windows en el SSD. Y ahora tengo que instalar Ubuntu en el SSD. Y después quiero hacer una copia de disco en un externo. Bueno, yo ya lo conté en aquel épico episodio de El Amigo Informático. Estoy utilizando Clonezilla. Es más, actualmente estoy haciendo un clonado del disco de mi mujer. Además, este tiene un poquito ya de mala baba, porque estoy pasando de un disco mecánico HDD, un disco mecánico de toda la vida, a un SDD, pero el mecánico es de 750 GB. Y el SDD... El SDD, perdón. El SSD... Que hemos me liado absurdamente. Como que te decía, el SSD es de 1 GB. Es de 1 TB. Vaya. De 750 a 1 TB. Y estoy teniendo problemas. No solamente por el cambio de tamaños, sino también porque en el disco duro mecánico, en el original del que voy a hacer el clonado, me he encontrado la sorpresa de que hay discos defectuosos. Hay discos. Hay sectores defectuosos. Y me está dando muchos problemas. Ya he hecho dos clonados o dos intentos de clonado y no hay manera. Pero bueno, seguro que al final lo logro y si no, ya se encargará mi mujer de que lo logre. Así que nada, Francisco, mi recomendación, por supuesto, Clonezilla, que además funciona súper bien y es relativamente sencillo de utilizar. Si acaso algún vídeo caerá, ya verás. La siguiente pregunta es sobre CSV en script. Y es una persona que pregunta, en concreto ICE, que pregunta cómo puede pasar algunas filas de un CSV a otro CSV teniendo en cuenta que aparezcan en una determinada lista. Entonces, vaya, voy a repetir la pregunta para que esté claro. Dice, tengo un problema. Necesito de una lista .txt ir viendo si cada elemento aparece común en la primera columna de la lista 1.csv, que tiene dos columnas. Si es así, entonces necesito generar un segundo CSV que contenga las dos columnas. Es decir, la lista 1 tiene más filas que el archivo .txt y necesito seleccionar las filas con sus dos columnas de acuerdo a lo que coincidan con el txt. Dicho de otra manera, si en txt está A y en 1.csv está A, necesito un 2.csv con A, pero que también arrastre el dato de la columna 2. Sé que se tiene que poder hacer, pero no sé cómo. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación le he dejado un sencillo, sencillísimo script implementado, por supuesto, en BAS. Apenas, a ver, yo te diría que son nueve líneas y con nueve líneas está perfectamente resuelto. Tengo que decir que normalmente todo esto me lo encuentro resuelto utilizando CAD. Utilizando CAD, utilizando delimitadores, o sea, utilizando CAD y utilizando como delimitador la coma, ya que es un CSV, aunque como siempre digo, yo siempre prefiero utilizar el punto y coma porque la coma no me termina de convencer. Pero bueno, estos son pequeños detalles. Bueno, como te digo, normalmente siempre lo he visto con CAD, pero a mí me gusta hacerlo siempre con la expansión de texto y para ello lo he utilizado así. ¿Por qué? Porque simplemente va más rápido. Es evidente. En lugar de utilizar dos aplicaciones, en lugar de utilizar el comando CAD, estás utilizando básicamente BAS. Más valga la redundancia con lo de básicamente BAS. Con lo cual va a ir más rápido. Lo que también quería hacer era buscar algún tipo de herramienta tipo JQ, que es para JSON, pero en este caso para CSV. Pero al final tampoco lo he hecho porque ya te digo que con nueve sencillas líneas lo tengo resuelto. Si a alguien se le ocurre alguna solución mejor, pues nada, aquí estamos dispuestos a aceptarlas. También tengo que comentar que en el episodio número 300, en el de Preparaos para la Gloria, hablé sobre... Bueno, hablé. Uno de las propuestas que se hicieron fue el tema de hacer pequeños retos. Y creo que es algo interesante. Si te resulta a ti también interesante, te sugiero, bueno, te propongo que en los comentarios del podcast, que puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 304 en los comentarios, digas que sí. Y así vamos a ver si hay suficiente masa crítica para lanzar algunos retos. Abriría una nueva sección en el podcast, en el podcast, en la página web, para poder esto de los retos llevarlo a cabo. Y poner, por ejemplo, cada semana un reto o alguna cosa así. A ver, no sé si todos retos en BAS o ir combinando BAS con Python. No sé. A ver qué te parece. Ya te digo, en atareado.es barra podcast barra 304. La siguiente pregunta es sobre la gestión de la información. Y Jaime pregunta. Entiendo que uno de los grandes problemas que tenemos todo es la gestión de información. Notas, recordatorios, chuletas de comandos o procedimientos. Siempre das ideas para una cosa u otra. Pero he pensado en montar un Docker con DocuWiki y que el directorio donde se almacenan los datos, que según leído es una estructura, se puede copiar y punto, realizar la copia de seguridad del mismo. Te digo esto porque, como nos pasa a muchos por requerimientos de cliente y por desgracia para mí tengo que trabajar con Windows y es un pestiño en ir cambiando para trasladar la información. Luego para buscar, etc. Pregunta. ¿Qué utilizas tú? Bueno, pues yo voy a lo más sencillo. Actualmente tengo, pues prácticamente desde el 2013, toda la documentación que puedes encontrar en atareado.es todas las notas correspondientes al podcast, todas las notas correspondientes a los diferentes artículos, a los tutoriales. Lo tengo escrito todo, absolutamente todo, en Markdown. Lo tengo clasificado por años y en distintas secciones. Por ejemplo, el podcast lo tengo en un directorio de podcast. Los capítulos del tutorial, de cada uno de los tutoriales, están en su correspondiente tutorial, en una carpeta que se llama Tutorials. En fin, que tengo una pequeña estructura de directorios con más o menos la misma estructura que la página web, donde voy tomando notas. Esto respecto a la página web. Respecto a las notas personales, notas de trabajo, etc., etc., lo tengo exactamente igual. Tengo notas, para cada mes abro una nueva hoja de notas y en esa nueva hoja de notas pongo el día correspondiente y ahí voy poniendo mis notas. Y ahora tú me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo buscas? Pues muy sencillo. Está todo en texto plano. Todo Markdown es texto plano, al fin y al cabo. Pues la búsqueda es con un sencillo grep-ri y la palabra que busco. Y con esto me va a dar un listado de todos, absolutamente todos los archivos en lo que está, en donde debería estar o donde se encuentra la palabra clave que estoy buscando. ¿Que aparecen muchos archivos? Pues al final se trata de hacer un segundo grep o de refinar la búsqueda. Pero no es necesario ni utilizar ni complicados aplicaciones para hacer todo el tema de la gestión ni nada por el estilo. Con un grep, absolutamente tan sencillo, con un grep lo tienes resuelto. Con lo cual, ni Joplin, ni DocuWiki, ni nada de nada. Texto plano, Markdown, puro y duro. La ventaja del Markdown, evidentemente, ya la sabes. Entonces, con un simple Pandoc puedes convertir ese Markdown que tiene su estructura más o menos sencilla, lo puedes convertir en un archivo mucho más complejo, en un PDF o en un e-book, que luego puedes compartir con quien quieras para que otros disfruten de toda la información que tienes. Así que yo mi recomendación para cualquiera, para cualquiera que quiera tener toda la información perfectamente almacenada es que utilice Markdown. Que haga su gestión o su organización en árboles, en, como te digo, en directorios, como tú quieras. Pero luego al final con un grep menos RI lo tienes todo al alcance de la mano. Bueno, entonces, esto, un archivo con texto plano, lo vas a tener para toda la vida. Si utilizas otras aplicaciones que guardan en otro formato, pues probablemente cuando esta aplicación se deje de soportar, porque tarde o temprano dejará de soportarse, o porque simplemente cambiará el formato con el que lo estaba guardando, pues habrás perdido la información, o tendrás que importarla, o, en fin, tendrás problemas. ¿Contexto plano? No. Bueno, la siguiente pregunta es sobre Ubuntu Touch. Y dice, hola, he buscado entre tus artículos y no he encontrado nada reciente sobre Ubuntu Touch. La verdad es que estoy deseando que salga un sistema operativo para el móvil que tenga una filosofía más libre que Android. Me encantaría oír un podcast al respecto. Si ya tienes algo y no lo he encontrado, aquí seguramente me he dejado alguna cosa, pero vamos. Bueno, decirte que en su momento, pues fui o estuve de Insider con el tema de Ubuntu Touch, posteriormente, en ese momento recibí tanto el BQ como posteriormente otro, que ahora no me acuerdo cuál era, yo creo que eso lo recibí por el 2015, yo creo que puede ser, o 2016, o 2017, por ahí estaría. Yo creo que en 2015, 2016. Y recientemente compré el PinePhone. Dicho esto, este tipo de dispositivos son súper chulos, son fantásticos, pero no son para el usuario común. ¿Por qué? Pues porque el usuario normal va a buscar WhatsApp y no lo va a encontrar. Va a buscar otro tipo de aplicaciones y no las va a encontrar. Este es el primer problema. Siguiente problema, pues que hay determinadas cosas, determinadas características que según en qué teléfonos no funcionan. Es decir, te puedes encontrar fácilmente que la cámara, por ejemplo, no funcione. O que alguna otra parte del dispositivo tampoco funcione. ¿Es un dispositivo para todos? Pues no, ya ves que no. Es un dispositivo para unos pocos. Es un dispositivo para gente que conozca exactamente cómo funciona, que tenga conocimientos tecnológicos, que tenga conocimientos informáticos. De verdad que es así. Yo, a mí me gustaría que fuera todo lo contrario, que fuera un dispositivo para todo el mundo y que no hubieran estos saltos. Pero hoy por hoy, y con lo que he visto tanto en Ubuntu Touch como en el PinePhone, que también lo monté con Ubuntu Touch, porque las otras opciones que había, pues vaya, estaban muy lejos de ser usables. Entonces, en fin, pues no, no, sinceramente no. Siento ser así de claro. A ver, yo en su momento, cuando compré el PinePhone, quería haber hecho una revisión al detalle de este móvil, haber hablado perfectamente de él. Pero bueno, pues en su momento, cuando instalé la versión, vi que aquello pues no era lo que yo esperaba y no lo hice. Entonces, estoy esperando una nueva actualización, a ver si en una nueva actualización, en una de estas nuevas versiones, pues mejora. Y en eso, pues sí que lo comentaré aquí en el podcast. Incluso haré una revisión al detalle de la aplicación. Pero vamos, hoy por hoy, no lo recomiendo ni mucho menos. Y la última pregunta es sobre Shibang. Y dice SoftDatos, pregunta. Buenas tardes, Lorenzo. Muy buenos tutoriales. Muy buenos tutoriales. Esto entre paréntesis. Que comento. Muy buenos tutoriales porque actualmente estoy publicando en el canal de atareao.es. En atareao.es barra YouTube. Puedes encontrarlo. Puedes encontrar una cantidad de tutoriales que ya empieza a tomar forma. He publicado uno del terminal. Un segundo tutorial sobre scripts en BAS. Y ahora, actualmente, estoy publicando uno sobre crea tu propio bot en Telegram. Y también, mañana, probablemente, publicaré el primero de PowerShell. Un tutorial sobre PowerShell que se corresponde con el tutorial que ya está publicado en atareao.es. Bueno, cierro paréntesis y continúo con la pregunta de SoftDatos. Dice, una consulta. Respecto a la primera línea de código en tus anteriores vídeos de scripts en BAS, era almohadilla, admiración, usr, barra bin, env, barra BAS. Pero en este y posteriores vídeos cambió a almohadilla, exclamación, barra bin, barra BAS. ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia de uso? Bueno, a ver, esto, habitualmente lo que vas a encontrar es el Shibang de toda la vida, que el Shibang es eso del bin BAS. Esta almohadilla, exclamación, con bin BAS. Sin embargo, esto lo que hace es ir al directorio BIM y utilizar el ejecutable BAS que allí se encuentra. Sin embargo, si utilizas almohadilla, exclamación, barra USR, barra BIM, barra N, N, V, BAS, lo que va a hacer es buscar en el PAS. De manera que el que va a ejecutar va a ser el BAS que esté en tu PAS. Esto quiere decir que puede ser que no sea el que se encuentre en BIM BAS, sino el que tú hayas marcado dentro del PAS. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene esto? Bueno, pues la ventaja es que en el caso de que estés desarrollando para una versión anterior o para una futura versión de BAS, puedes indicarlo en tu PAS. Entonces, él va a tomar siempre el que se encuentra en el PAS. Si para desarrollar modificas ligeramente el PAS para que utilice esa nueva versión o esa versión anterior, pues ya lo tendrás resuelto. No tendrás que hacer ningún tipo de maravilla. Simplemente con esto lo tendrás. Y esto es básicamente porque lo ves en mis scripts, que hay algunos que vienen así como vienen de otra manera. Realmente, yo actualmente en el caso particular de BAS, en el caso particular de BAS, siempre estoy utilizando el que viene en BIM BAS. Entonces, lo de poner USR barra BIM barra ENV, pues depende de cómo lo tenga en los templates, en las plantillas que utilizo para hacer los scripts. Y básicamente esto, no hay más. Aquí ya cada uno según. Si solamente vas a utilizarlo, si solamente vas a programar para tu máquina, pues ya lo tienes claro. BIM BAS. No te calientes la cabeza. No vale la pena. Y estas son un poco las preguntas que he ido recopilando. Ya te digo, para mí esto de las preguntas y respuestas yo lo disfruto mucho. Es uno de los más aclamados dentro del tema del 300 de Preparaos para la Gloria. Y bueno, pues lo he traído gracias, en este caso, a las preguntas que han surgido dentro del canal de YouTube. Atareao.es barra YouTube. Así que nada, esto es lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y si puedes, pues como te digo siempre, te agradeceré una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, para dar a conocer este podcast y que le llegue a muchísima más gente. Cuanta más gente conozca este podcast, más gente podrá disfrutar de Linux y del Open Source. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea mucho más sencillo realizar esta valoración. Recordarte que este es un podcast de la fantástica, maravillosa y espectacular red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, como te digo siempre, acuérdate que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux y desarrollando tus scripts en Bash, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias!